Amigos, sean todos bienvenidos a nuestro curso Apocalipsis de esperanza. Este es el capítulo primero, iniciamos nuestro recorrido y todos ustedes son la razón por la que se ha organizado este curso. Quiero contarles un poco cuál es la historia de esta iniciativa. Todo empieza hace unos nueve años en un monasterio de clausura, un monasterio de dominicas, nuestras muy queridas aquí en Colombia, dominicas del monasterio de Santa Inés. Por aquel entonces había una gran preocupación en mucha gente, no en las monjas, había una gran preocupación, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, sobre aquel tema del año 2012, ¿te acuerdas? Que había una preocupación, que el calendario maya y el fin del mundo, porque el fin del mundo se ha anunciado muchas, muchas veces. Y bueno, digamos que en torno a esa inquietud generalizada, las monjas queridas de Santa Inés me pidieron que tuviéramos un retiro sobre el libro del Apocalipsis. Porque como decíamos en la introducción escrita de este curso, de tanto oír la palabra apocalíptico, cada vez que se trata de una catástrofe, yo creo que en muchos católicos el libro del Apocalipsis es el libro de las catástrofes. Pero si uno hace un estudio serio, se da cuenta que es ante todo un libro de esperanza. De eso precisamente va a tratar nuestra primera sesión de hoy. Pero bueno, ¿qué tiene que ver aquel retiro de las monjas hace nueve años, más o menos, con el tiempo presente? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque en ese momento se hicieron las grabaciones, es decir, los audios, y la mayor parte de lo que ustedes van a escuchar aquí son los audios de ese retiro que, modestia aparte, fue muy bien preparado y con mucho amor. Pero aquí también vamos a hacer anotaciones. Y yo tengo aquí este aparatico para poder, en cierto momento, parar el audio, si hay que hacer alguna aclaración. Y para eso tenemos también aquí este tablero. O sea que vamos a empezar no solamente una especie de retiro y una especie de curso, sino que vamos a empezar una especie de aventura pedagógica. Porque vamos a tomar unos contenidos de audio del 2011, a combinarlos con unos recursos de video y de chat del 2020, y en esta aventura están ustedes y estoy yo. La respuesta que hemos tenido, la cantidad de gente, bendito sea Dios, que ha querido participar de este curso, es algo que me ha sobrepasado completamente. A mí, y no solo a mí, sino a tantas personas que, gracias a Dios, ofrecen su colaboración, muy especialmente, la gente de la comunidad laical, familia espiritual. De modo que, muchas gracias a todos los que han puesto su aporte, su generosidad, sus ideas, su tiempo, para que esto sea posible. ¿Qué más les cuento en esta introducción? Les cuento que, como ustedes se dan cuenta, el chat está abierto y va a estar abierto en todas las transmisiones en vivo. Las personas que pueden participar en este chat son precisamente las que reciben esta invitación, es decir, las más de 4,000 personas que se han querido inscribir. Así que, utiliza el chat para enviar tu saludo, para enviar una oración, para hacer un breve comentario. Ya muchas personas lo están haciendo. En este momento, tenemos un poco más de 1,000 personas conectadas. Después de cada sesión, porque esto tiene un elemento pedagógico, después de cada sesión, te va a llegar otro correo electrónico. No sé si hora de Colombia, en la noche de hoy mismo, o si no, mañana. Te va a llegar otro correo. ¿Qué contiene ese otro correo que es de la sesión 1? Recuerda, son 12 sesiones. Ese correo tiene información complementaria. Típicamente, se trata de un enlace a alguna catequesis, por ejemplo, del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, del Papa Benedicto, alguna catequesis pontificia que nos ayuda a profundizar en el tema que se ha tratado en esa sesión. O sea que, así puedes profundizar un poco más. En ese mismo correo, te llega también el enlace para un formulario de autoevaluación. Ese formulario es completamente voluntario, pero hay cosas muy buenas que tengo que decirte sobre ese formulario. Mira, si tú respondes los 12 formularios, puedes entrar en la participación, en la posibilidad de ganar un premio. Pero por ahora no te voy a decir cuál es el premio. Como son tantas las personas, tenemos reservados 20 de esos premios. Es algo muy sencillo. O sea, tú no te imagines aquí ni mucho dinero. No, 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 no. Es algo, es un premio virtual, pero yo creo que te va a gustar y creo que es interesante. Pero la condición para que tú puedas aplicar, para que tú puedas quedar en ese top 20, en esos 20 que son el cupo máximo para ganar el premio, 20 premios tenemos, si tú vas a quedar en esos top 20, un requisito es que tú tienes que haber respondido exactamente los 12 formularios de autoevaluación. Si tú simplemente quieres participar de las charlas y no quieres, como se dice popularmente, complicarte la vida, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No te preocupes. Ningún problema. Pero yo sé que hay gente que le gusta, porque ya lo vimos en nuestro retiro de Semana Santa. Hay gente que le gusta participar y aprovechar más. Los formularios de autoevaluación tampoco son cosas del otro mundo. Mira, lo que se pide es que tú hagas un resumen de la sesión, o sea, de la clase, vamos a llamarla así. Que tú hagas un resumen de la clase, o que tú transcribas un testimonio que tiene que ver con el tema de la clase, o que tú hagas una pregunta que realmente ayuda a profundizar el tema de la clase. Tú puedes entregar cualquiera de esas tres cosas, o dos, o las tres. Si tu participación es de calidad, tenemos un comité de calificación. Si tu participación es de calidad, que seguramente lo va a hacer, quiere decir que ya tienes un punto. Y el que tenga 12 puntos, pues puede participar en el premio virtual. Imagínate, premio virtual. Pero hay más. Como estamos seguros que muchas personas van a enviar preguntas durante la semana, durante los días de la semana, el día sábado, porque las clases son martes, miércoles y jueves, durante cuatro semanas. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Pero las personas que hayan enviado buenas preguntas, esas preguntas van a ser para una sesión en vivo el día sábado. Ya estaremos comentando. ¿Por qué? Porque aquí damos la clase, pero tal vez tienes una pregunta que es interesantísima. Una pregunta que no se le ha ocurrido a nadie. Y esa pregunta merece ser respondida. Y si es posible responderla, ¿por qué no? Entonces vamos a tener sesión de preguntas y respuestas el día sábado. Y esas sesiones de preguntas y respuestas, esas sí son completamente públicas. De manera que vamos a comentar en esas sesiones para ayudar a la formación del pueblo católico. Hay otra cosa que quiero decir. Este curso ha sido ofrecido de una manera completamente gratuita. Por asuntos de organización y de capacidad de trabajo no podíamos recibir más gente. O sea, por favor, entiéndemelo. Estamos hablando de más de cuatro mil estudiantes. Es decir, esto es algo que nadie se podía esperar. Por esa razón, tampoco podemos hacer público en este momento este curso. Pero no te preocupes. No te preocupes. Unas pocas semanas después, a la altura del mes de julio, todo el material va a quedar público. Porque queremos ayudar a la formación del pueblo católico. Mediados de julio, finales de julio, etcétera. ¿Qué estás ganando tú? ¿Qué te inscribiste al curso? Bueno, te estás ganando la primicia. Te estás ganando la participación en el chat. Te estás ganando los formularios de autoevaluación, los materiales de profundización y la posibilidad del famoso premio. Bueno, claro que cuando sepas cuál es el premio, pues entonces entenderás que es una cosa un poco más simbólica. Bueno, ¿qué más tengo para decirte en esta introducción? Este video, que es solamente, el enlace está solamente para los estudiantes del curso. Este video va a quedar libre para ustedes estudiantes los siguientes dos o tres días después de la sesión. O sea, por ejemplo, hoy martes, pues entonces va a quedar este video visible por lo menos hasta el jueves o una cosa parecida. Después, por razones técnicas, que es muy largo explicar aquí, el video deja de estar visible. Así que si lo quieres aprovechar, si quieres volver sobre el material, tú que eres estudiante, entonces tienes unos tres días, unas 72 horas para volver sobre esta sesión. La puedes volver a estudiar. Y si quieres hacer tu formulario de autoevaluación volviendo a mirar el video, excelente, de eso se trata, de profundizar. Creo que estamos claros en eso. Por último, dos cositas. Déjame decirte que esta proyección, este curso, se ofrece de manera gratuita, pues porque hay mucha gente generosa, mucha gente generosa que está apoyando. Está apoyando este canal, está apoyando Casa para tu Fe Católica, está apoyando a Familia Espiritual. Es decir, hay gente que está apoyando. Los llamamos, por supuesto, benefactores. Tú también puedes ser benefactor. Es muy fácil. Tú entras a fraynelson.com, hay una sección que se llama Ayuda, la encuentras ahí abajo a la izquierda o en otros lugares. Abajo a la izquierda, Ayuda, cómo apoyar esta obra. Puedes hacer una donación, si te parece. Es algo completamente voluntario. Y finalmente, en la introducción, pedir a nuestro buen amigo, ya lo consideramos un buen amigo, el Santo Arcángel Gabriel, que ayude, custodia y proteja esta transmisión, como todas las transmisiones en vivo que estamos haciendo. Le pedimos a San Gabriel, que interceda por nosotros. Yo digo San Gabriel, y tú allí donde te encuentras, dices, ruega por nosotros. Vamos a pedir la intercesión de este Santo Arcángel, nombrado en la Biblia, y al que quiere mucho nuestra Santa Iglesia Católica. San Gabriel Arcángel. San Gabriel Arcángel. San Gabriel Arcángel. Y ahora, mis hermanos, ya vamos a entrar a la primera predicación. Ofrezcamos un saludo de amor. Un saludo de amor a María Santísima. Que ella nos acompañe en estos días, y que ella, que tiene un lugar tan bello en el Apocalipsis, nos enseña a vivir nuestra fe. No desde el pánico, no desde la tristeza, no desde la angustia. Sí con seriedad, sí con espíritu de conversión, pero no con angustia. Angustia no. La angustia es el camino. Que nos permita, María Santísima, vivir la fe como ella la vivió, con esa generosidad y con ese amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, hermanos, entramos a aquella predicación del año 2011. Y recuerda que yo también voy a poner aquí algunas anotaciones de vez en cuando, y tú estás oyendo y estás viendo. Esto es curso, esto es retiro, y esto es aventura pedagógica. Amén. 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 Un retiro espiritual es un tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Así lo definen nuestras constituciones. Pero es también muchas otras cosas. Por ejemplo, es tiempo para compartir nuestra fe. Los bienes del espíritu, en contraste con los bienes materiales, crecen cuando se dan, mientras que el dinero u otros bienes de esta tierra, al darlos disminuyen, la fe, el amor y la esperanza, al darlas, al compartirlas, aumentan. Así que me siento regalado, bendecido, de estar en medio de ustedes, en este tiempo de oración y de encuentro con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a tomar muy en serio aquello del encuentro con la palabra de Dios. Porque lo que vamos a hacer es seguir en una especie de elección divina el libro del Apocalipsis. O sea que este es un retiro apocalíptico. Hay varias razones para acercarnos a este libro. Vamos a enumerar algunas. En primer lugar, en este servicio de predicación que tengo en internet, pues la gente no solo agradece y felicita, sino que también pide o critica. Y alguien me escribía no hace mucho diciendo por qué en la Iglesia Católica se predica tan poquito del Apocalipsis. Podemos decir que casi hemos dejado este libro relegado a los fundamentalistas protestantes. Por eso, no hace mucho, uno de ellos, un pastor que tiene algo más de 80 años, dijo que el mundo se iba a acabar. El sábado 21 de mayo se iba a acabar el mundo. Por lo visto, se acabó y nosotros somos proyecciones holográficas de lo que fuimos. Y ese tema del fin del mundo ha estado muy presente en la predicación protestante. Incluso tienen toda una serie de discusiones internas sobre el asunto del rapto. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, pues va a llevarse, va como a a raptar, pero para la gloria del cielo a sus elegidos y los demás quedarán en una tierra condenada al exterminio. Entonces, la Iglesia Católica ciertamente ha predicado poco. Nosotros predicamos poco y reflexionamos poco sobre el Apocalipsis y ese error hay que corregirlo. El lenguaje apocalíptico, sin embargo, ha estado presente en la Iglesia por otros caminos. especialmente hay una serie de mensajes reales o supuestos, mensajes que se supone que vienen especialmente de la Virgen que hablan de una serie de cosas que van a suceder. Entonces, se habla, por ejemplo, que va a haber una gran señal, que va a haber un juicio, que va a haber un castigo. durante años yo he oído la expresión tres días de oscuridad. Van a venir tres días de oscuridad y entonces hay gente que ha tomado eso muy en serio. Tan en serio que entonces empiezan a preparar una especie de refugio antiaéreo con depósito de comida, con agua fresca, linternas, ya prepararse porque en cualquier momento creo que la gente lo imagina como una especie de catástrofe nuclear o si no como el impacto de un meteorito contra la Tierra. Si cae un meteorito contra la Tierra, en primer lugar si le cae a uno es muy difícil sobrevivir, pero aunque no le caiga a uno, es tanta la energía que produce un impacto de esos, estamos hablando de un meteorito que tenga más o menos el tamaño de una cancha de fútbol o de ahí en adelante. Si cayera un meteorito de ese tamaño la explosión que produce es tan grande que levanta miles de miles de toneladas de roca y de tierra y ahí no vale el hecho de que caiga por ejemplo en el agua porque alguien podría decir siendo tres cuartas partes de la superficie terrestre agua pues lo más probable es que el océano es el que se gane la rifa del meteorito pero aún cayendo en el agua es tanta es tanta la energía es tanta la presión que se produce que vaporiza instantáneamente el agua de modo que el meteorito impactaría el lecho marino prácticamente como si no hubiera agua entonces esa explosión pues va a ser colosal y algo como lo que ya sucedió hay por lo menos unas dos explosiones de esas que se cuentan en la historia del planeta tierra una exterminó los dinosaurios entonces si hay dinosaurios también en nuestro tiempo pues también serán exterminados por ese tipo de explosión si llegara a suceder entonces la gente hace conjeturas sobre qué pueden ser esos tres días de oscuridad qué es lo que va a suceder estamos al borde al borde de algo temible de algo terrible el tercer secreto de Fátima nunca se reveló completamente aseguran una cantidad de mensajes que circulan en internet y parece que lo más grave del secreto de Fátima del tercer secreto de Fátima era precisamente un mensaje apocalíptico un mensaje que hablaba de la extrema corrupción de la iglesia y de cómo pues hasta cierto punto parece que Dios quisiera hacer una especie de borrón y cuenta nueva y entonces viene esa explosión pero ahí viene disputación después de esa lucha espantosa vendrá el reinado del inmaculado corazón de María así sienten muchas personas e identifican ese reinado con los mil años de los que habla aquí el apocalipsis entonces yo he llegado a tratar personas que creen que los mil años ya casi van a empezar es decir que toda esta propagación asfixiante del pecado no va a ser para siempre esa corrupción de la niñez y de la juventud desde la más tierna edad eso no va a ser para siempre esa corrupción de los gobiernos no va a ser para siempre esa cantidad de sacerdotes incrédulos mediocres no va a ser para siempre esa cantidad de obispos y cardenales mazones que tienen manipulado arrinconado y asfixiado al papa porque el papa casi no puede hacer nada según ellos eso no va a ser para siempre entonces hay todo hay todo un imaginario la gente tiene todo un imaginario en la cabeza y muchas de las personas piadosas que vienen por ejemplo a un locutorio que vienen a un monasterio entonces le pasan a la monjita un papelito donde se informa que tiene que hacer la monjita y la monjita dice bueno y yo donde haré mi refugio antiaéreo según eso porque es no es tan fácil hacer cierto uno mira no es tan fácil por eso incluso hay comunidades que se están en su monasterio para irse a otro lugar irse a otro lugar y y poder tener otro otro refugio quien sabe que estarán pensando entonces fíjate que esto es algo que ya está y la gente no conoce el apocalipsis pero hacen unos cruces rarísimos por ejemplo lo que aquí se describe de la lucha contra los poderes del mal para ellos es la lucha contra el judaísmo la masonería la incredulidad que hay hoy en la iglesia otros aseguran que la raíz de los males está en el concilio Vaticano II pero esta tormenta espantosa esta cosa terrible que salió del concilio Vaticano II no va a durar para siempre sino que llegará el momento en el que vendrá como un cambio total y entonces se restaurará la verdadera liturgia una liturgia pulcra en latín así va a ser por eso hay que ir ensayando algunas cosas entonces va a ser una va a ser una liturgia en latín el padre volverá a utilizar sus casullas de guitarra hay que tenerlas listas se va a celebrar corandeo ellos no dicen de espaldas al pueblo ellos dicen corandeo delante de Dios toda la asamblea incluyendo al sacerdote delante de Dios entonces hay una serie de temas que están ahí algunos lo miran desde la restauración de los buenos viejos tiempos antes del Vaticano segundo otros lo miran como el triunfo del inmaculado corazón ya les he contado creo en alguna homilía aquella anécdota que no es inventada de la señorita que alguna vez me transportaba para un grupo de oración nos pusimos a conversar le pregunté sobre su novio y me dijo que si tenía algunos admiradores pero que no tenía novio ni pensaba tenerlo porque ella quería esperar a ver como quedaba el mundo después de todo esto o sea ella no quería ella no quería ennoviarse con uno de los que va a morir entonces ella iba a esperar a que ya una vez que ya se haga el borrón y cuenta nueva ya se murieron los que se tenían que morir ya empieza una etapa nueva y en esa etapa nueva ese si es el momento de encontrar novio ese si es el momento porque ya será gente fiel al inmaculado corazón de María pero mire que a ustedes les causa gracia esto reconozco que a mí también pero hay gente que esto lo toma en serio pero es que es en serio y lo miran gravísimo y reúnen y hacen colecciones de las predicciones que hubo en Japón de las predicciones que hubo en no sé dónde las predicciones en Brasil las predicciones en la antigua Yugoslavia lo que dice la Virgen de Medjugorje las revelaciones en Estados Unidos y finalmente Garagoa la señora esta de Garagoa que se supone que si también ella tiene sus mensajes y todo y la señora y hay otra señora de Bolivia que también es muy famosa que ha tenido unas revelaciones entonces estamos en un ambiente en un ambiente apocalíptico estamos en un ambiente en el que muchos católicos cuando toman en serio su fe consideran que es un tiempo de ataque es un tiempo de batalla y es un tiempo en el cual se está definiendo realmente el futuro de la humanidad y lo que se está definiendo es el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por eso esas mismas personas consideran que es indispensable que el Papa declare el quinto dogma es indispensable que se declare que María es medianera de todas las gracias es indispensable que se haga esa proclamación porque eso va a adelantar la batalla es decir eso va a sacar a luz los que están a favor y los que están en contra ya vendrá la confrontación definitiva y de ahí saldrá el reinado del Inmaculado Corazón es un ambiente muy confuso porque uno ve que muchas de estas personas realmente han cambiado su vida han cambiado su vida desde el ángulo de la oración desde el ángulo del rosario por ejemplo durante un tiempo siguió más o menos de cerca la amistad con esta señorita que les dije parece que ella cambió de opinión porque finalmente sí consiguió novio y sí se casó y tiene no sé si son dos hijos o algo así parecido entonces pero lo que quiero decir es que ella ella vivió un proceso de conversión uno ve que hay algo como erróneo ahí hay algo que es como exagerado o fanático pero tampoco se puede negar que muchas de estas personas por ejemplo son defensores de los valores más entrañables de la iglesia muchas de estas personas son las que están en la primera línea de batalla cuando se trata de luchar contra el aborto cuando se trata de defender la familia tradicional cuando se trata de defender también el derecho a la vida hasta el final es decir en contra de la llamada eutanasia por todo eso yo creo que nos hace falta darle una buena mirada al apocalipsis pero además de esa razón que podemos llamar de contexto y además del hecho de que el apocalipsis ha sido como descuidado en nuestra iglesia es que yo creo que estamos perdiendo mucha fuerza y mucha vida que está aquí mi difunta madre decía que no le gustaba el apocalipsis porque le parecía que era un libro muy miedoso muy miedoso quizás ella se fue a la eternidad con esa idea quizás pero si lo miramos bien el apocalipsis es exactamente lo contrario el apocalipsis es un canto de esperanza y por eso considero que es muy importante acercarnos al apocalipsis independientemente de todas estas situaciones que hemos descrito de contexto y de la gente que está como obsesionada y ahora viene el año 2012 y según los mayas hasta ahí fue es decir que habrá gente que morirá sin profesión solemne no se alcanzó se hizo lo que se pudo pero no se alcanzó además de esas razones de contexto es que aquí hay una fuente de esperanza y resulta que la virtud de la esperanza es otra virtud de la que poco se predica no debe ser coincidencia que por una parte el apocalipsis sea poco predicado y por otra parte la esperanza sea poco predicada supongo yo que hay como una relación entre esas dos cosas el Papa Benedicto ha sido como un apóstol de la esperanza él se ha dado perfecta cuenta que en el mundo en el que nos encontramos la esperanza es tal vez la virtud teologal que está en una crisis peor claro todas están heridas la fe y la caridad también pero podemos decir que la esperanza no solamente está herida sino está agonizando y está agonizando como fenómeno social una de las razones por las que nuestros jóvenes desarrollan fácilmente depresión y agresividad es por falta de esperanza hay gente que se pregunta ¿por qué tanta agresividad en los jóvenes? yo creo que una explicación honestamente está en el tema de la esperanza porque la esperanza lo lanza uno hacia el futuro y sobre todo la esperanza le da sentido al presente entonces ¿cómo se puede uno cómo puede uno esforzarse cómo puede uno hacer la tarea de esforzarse si no encuentra un sentido? y muchos jóvenes no encuentran sentido y la razón no es simplemente porque temen que el mundo se va a acabar o porque crean que el mundo se va a acabar sino porque su mundo ya está terminado porque su mundo está en ruinas entonces tenemos toda una generación sin esperanza una generación que no encuentra verdaderas razones para esforzarse para dar la pelea para batallar y esto produce una especie de idolatría del momento y del presente es el significado que se suele dar a esa expresión que siempre se cita en latín agarra el día Carpe Diem Carpe Diem es el lema de la posmodernidad agarra el día es disfruta el momento haz lo que puedas en el presente pero es un presente desconectado de un pasado que se ve como extraño como ajeno y desconectado de un futuro que se ve como incierto y si no imposible entonces hay mucha gente que está viviendo esto está viviendo en el día y por consiguiente no se sienten capaces de hacer compromisos a largo plazo es muy interesante y lo han mencionado varios entre otros nuestro antiguo maestro de la orden el padre Aspiros como la crisis matrimonial y la crisis vocacional van juntas entendiendo aquí por vocación la vocación religiosa fíjate fíjate que la persona que se siente sin razones para entregar su vida en un matrimonio es la persona que se siente sin razones para entregar su vida en un convento es decir en ambos casos hay una patología de incertidumbre radical del futuro la gente no tiene certeza de qué va a ser de ella en el futuro entonces se agarran del presente su presente que es la diversión inmediata su presente que es el consumismo el hedonismo su presente que es los momentos gratos con los amigos si nosotros preguntáramos y hay quien lo ha hecho si nosotros preguntáramos a la gran mayoría de los jóvenes en qué consiste la felicidad la respuesta de ellos es muy sencilla pasarla bien con amigos esa es su felicidad pasarla bien puede ser un paseo puede ser una fiesta una reunión incluso algunas cosas religiosas para los que tienen más o menos esa inclinación un retiro una convivencia pero la fe de ellos como su misma estructura emocional está hecha únicamente de puntos no hay una continuidad entre ellos no hay una figura que se pueda discernir simplemente son instantes entonces ¿qué soy yo? pues yo soy un accidente en un instante por supuesto esto produce una profunda crisis de autoestima porque no tiene significado entonces mi vida si yo únicamente la pasé bien aquí con un amigo la pasé bien aquí con una amiga luego nos fuimos con unos amigos y todo queda registrado en las redes sociales las redes sociales potenciadas básicamente por internet y potenciadas por el uso de los teléfonos celulares son las que permiten crear la ilusión de que la vida se sostiene en una sucesión desconectada de instantes entonces la vida de muchos de estos jóvenes consiste en eso tengo un momento feliz una foto la foto va a dar a una red social las más populares en Colombia pues me imagino que son Facebook por supuesto y luego hay otra que se llama Sónico y otra que se llama Hi5 de esas la que yo utilizo básicamente para publicar predicaciones como esta es Facebook entonces Facebook está repleto de fotos de personas que viven el instante nosotros tomándonos una cerveza en el parador donde nos dejó la flota mientras íbamos para el paseo todos aquí la foto sale la foto nosotros asomándonos en el mirador de no sé dónde nosotros pasándola bien fulanita que uy es loquísima fulanito no ese sí está no ese está mal de la cabeza entonces lo anecdótico lo loco entre comillas la carcajada una carcajada vacía una carcajada que esconde la tristeza que esconde la soledad que esconde la falta de familia que esconde la falta de futuro por eso el Papa nos habló de las redes sociales por eso el Papa dijo que el gran peligro la gran tentación con las redes sociales es la ficción vivir de mentiritas porque resulta que en el caso mío yo tengo pues bastantes amigos en Facebook amigos llaman ellos las personas con las que uno está conectado entonces yo estoy conectado con cerca de 5 mil personas en Facebook algunas de esas personas las conozco personalmente bueno esas personas a las que conozco directamente yo sé que llevan muchas veces una vida de la que no se sienten orgullosos una vida que la sienten vacía una vida que es como un cacharro hueco pero sus fotos sus comentarios entonces son estoy gozándomela estoy gozando estoy disfrutando fíjate como hay una línea hay una coherencia en todo esto la falta de esperanza por falta de futuro la falta de esperanza produce la idolatría del presente lo que importa es el ya es una cosa impresionante ver como a muchas personas lo que más les interesa de un lugar no es disfrutar el lugar sino tomarse una foto para decir estuve en el lugar eso es lo que importa del paseo que quede constancia que yo estuve es el momento entonces no disfrutan el lugar sino sacan la foto la fotografía es como el sacramental de un mundo secular oígame esa frase la fotografía es el sacramental de un mundo secular de un mundo que no tiene una referencia trascendental ni profunda entonces lo que tienen muchas personas son colecciones de fotos algunos de los que están conectados conmigo en facebook bueno yo con ellos son personas no les estoy exagerando que ya han publicado más de 3.000 fotos 3.000 fotos de cuánta cosa suceda de cuánta cosa pase es eso la fotografía que viene a reemplazar que está haciendo la fotografía la fotografía es tratar de atrapar el día es tratar de atrapar el presente que no se me vaya pero ese presente así atrapado no corresponde a la verdad de la vida de la persona esto es lo que destaca el papa benedicto tu vida no es esa tú muchachita que te sacas fotos y fotos y fotos esa no eres tú cuando uno habla contigo encuentra una persona con una autoestima en el piso insegura miedosa con muchas necesidades de ser amada sin encontrar quien la quiera de veras pero allá sale abrazada con amigos con amigas con no sé qué esa no es tu vida esa no eres tú entonces tenemos una crisis profunda de esperanza esa crisis de esperanza tiene impacto en todos los órdenes de la sociedad y de la iglesia una de las razones principales de la falta de vocaciones es eso la crisis de esperanza porque la persona si quiere tener experiencias si ustedes dijeran en este monasterio mire quien quiera venir aquí a pasar una semana pues si eso si la curiosidad si existe y entonces que pasaría empezarían a salir los corredores del monasterio en facebook aquí yo abrazado con aquí yo abrazado con y ya pasó el instante ya me tomé la foto ya quedó atrás esa página son páginas de un libro así como las personas cuando van a un consultorio ustedes saben que en los consultorios de odontólogos de médicos suelen poner ahí revistas para que la gente mate el tiempo y mate los nervios pero esas revistas nadie las lee la gente no las lee sino que van pasando páginas precisamente para mantenerse distraídos porque ya casi viene el iiii del paladro entonces la gente para matar los nervios está ahí mirando páginas y páginas y pasan y pasan y pasan las fotos de cualquier cosa de farándula y accidentes y muertes y Uribe y Santos y todo y todo pasa 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 pero nadie lee así es la vida de la gente la vida de la gente se volvió eso otro libro que a nadie le interesa otro libro que nadie lee y entonces pasan sus páginas y en esas páginas es aquí yo cuando yo dije que iba a ser monja imagínate que iba a ser monja no pero mucha loca yo si soy mucha loca mira en cambio aquí estoy en una montaña porque yo iba a ser alpinista y aquí estoy haciendo buceo porque yo iba a ser también buza me imagino que se dirá entonces la gente tiene la gente tiene todo un libro de lo que iba a hacer oye eso tiene todo un libro un libro al que nadie le interesa un libro que es el libro de lo que yo iba a hacer yo iba a ser casada y mira ahí estoy con mi ex no pero mucho desgraciado el tipo era un desgraciado completo pero ahí está queda la foto queda la constancia se pasa la página aquí estoy yo con hábito porque viví la experiencia no sabes que bien interesante no ese silencio pero la madrugada terrible pero no bien pasa la página pasa la página pasa la página y en esas experiencias las personas creen creen que pueden entrar y salir sin que les pase nada tenemos hoy mucha gente que cree que puede meterse en una relación afectiva y salir y aquí no pasó nada y entonces creen y esta será una nueva complicación un nuevo dolor para millones y millones de jóvenes hombres y mujeres lo nuevo que creen es que les faltan experiencias homosexuales entonces yo tengo que entrar y tener una experiencia homosexual porque yo no sé finalmente si sí o si no y entonces la gente cree que en su libro puede agregar páginas aquí con mi novio aquí estoy yo con mi novia aquí estoy yo con y creen que no pasa nada pero por supuesto que eso tiene un costo eso tiene un costo emocional eso tiene un costo existencial y ese costo es que la persona se siente muerta y ahí nos vamos acercando unos textos de estos no tienes nombre de vivo pero estás muerto eso se cumple literalmente en mucha gente hoy entonces el apocalipsis es muy importante porque el apocalipsis es un canto de esperanza pero antes de ser un canto de esperanza es una escuela de esperanza finalmente el apocalipsis es un manual de batalla el mundo del que nos habla el libro del apocalipsis es un mundo que está sujeto a imperios fuerzas ataques persecuciones en el fondo el libro del apocalipsis lo que está es recordándonos recordándonos que está recordándonos que así es la fe que la fe no es otra cosa la fe no es un modo de adaptarse al mundo es una manera de vencer al mundo este es uno de los puntos de contacto que tiene el libro del apocalipsis con respecto a la literatura joanea es decir la del evangelista san juan hoy por hoy muchos exégetas creen que el autor del evangelio es el mismo autor de las cartas evangelio según san juan y las tres cartas que pasan por ese nombre primera segunda y tercera cartas del apóstol san juan pero con respecto al apocalipsis siempre ha habido dudas aunque se menciona el nombre de juan expresamente de hecho empieza diciendo en el versículo primero revelación de jesucristo que le fue confiada por dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo juan pero aunque aquí se diga juan el consenso que hay hoy entre los exégetas es que este juan no es el evangelista juan sin embargo si hay una serie de puntos de contacto y uno de los puntos más importantes en ese contacto es la mirada a la fe como una batalla la fe es una batalla y hay que vencer al mundo la manera como se describe el mundo bueno hagamos una aclaración que creo que ya muchas la habrán escuchado mundo en los escritos de san juan tiene dos significados cuando se habla tanto amó dios al mundo ese mundo es la creación y es lo que los bienes de la naturaleza pueden hacer con nosotros pero mundo también tiene otro sentido que es el más fuerte y es el más frecuente en los escritos de san juan y ese otro sentido es el mundo como un tejido de complicidades y de pecados ese mundo así entendido asoma en el libro del apocalipsis con un nombre propio no se llama el mundo se llama Babilonia entonces ya vamos viendo por donde va la trama del libro el libro lo que nos quiere contar es que Babilonia puede ser vencida y así nos prepara para la batalla porque Babilonia ya está en marcha Babilonia ya está funcionando la Babilonia del apocalipsis ya está funcionando por supuesto los protestantes algunos protestantes la han insulto y entonces dicen que es la Babilonia y la ramera es la iglesia católica ese es el ataque de ellos pero es muy fácil deshacer ese ataque y no hay necesidad ni siquiera volverlo a mencionar lo que sí interesa es que Babilonia puede ser vencida y ahí está el mensaje de la esperanza podemos decir que el libro del apocalipsis quiere ayudarnos a reconocer a Babilonia porque aquí pasa como en el libro de San Agustín la ciudad de Dios un libro que es precioso pero de difícil lectura por tantos detalles técnicos que tiene de la cultura romana San Agustín hacia el final de su vida escribió la ciudad de Dios entonces hay una ciudad terrena y hay una ciudad de Dios la Chivitas terrena o ciudad terrena que menciona San Agustín pues en últimas es la Babilonia del apocalipsis y es el mundo en ese sentido particular de mundo en San Juan ese mundo cuando Jesús dice que nosotros tenemos que vencer al mundo y que él ha vencido al mundo ese mundo es la Chivitas terrena y es la Babilonia que aparece aquí sin embargo también hay una pequeña diferencia mientras nosotros vamos caminando en la historia el mundo y Babilonia están como entreverados como que no hay una distinción neta pero al final el trigo se separará de la cizaña al final se verá con claridad a Babilonia entonces que que es el apocalipsis en esta primerísima aproximación que es el apocalipsis el apocalipsis es una escuela de esperanza y un manual de batalla con esas dos expresiones nos podemos quedar manual de batalla que mostrándonos un poco el desenlace de los acontecimientos no de un modo cronológico sino de un modo teológico y esto lo hiciste Joseph Ratzinger oye la frase que estoy diciendo no de un modo cronológico sino de un modo teológico nos muestra el desenlace de la historia mostrándonos el desenlace de la historia el apocalipsis nos ayuda a mirar el presente con ojos llenos de luz para reconocer ya la batalla en la que estamos o sea que el objetivo del apocalipsis no es el futuro sino que el futuro es como la pantalla en la que se refleja el drama del presente es una estructura compleja no es una historia no es un desenlace cronológico sino teológico expliquemos esa frase y con eso terminamos esta primera reflexión supongamos un jovencito tiene 15 años es hijo de una madre soltera tiene además una hermanita que tiene 11 años estos dos niños viven con la mamá en un barrio que tiene muchos problemas pandillas droga violencia ahí viven la mamá hace lo que puede por educar lo mejor que puede a sus hijos la niña que tiene 11 años como dije más o menos parece responder con docilidad al esfuerzo de la mamá el muchachito que tiene 15 años cada vez es más rebelde cada vez pasa más tiempo en la calle y la mamá ha llegado a conocer algunos de los sujetos con los que anda el niño y no son nada recomendables de ahí podemos entender la diferencia entre cronológico y teológico la mamá se pone a hablar con el hijo evidentemente ella está muy preocupada y le cuenta lo que le va a suceder si él sigue por ese camino entonces le dice lo van a enseñar a drogarse lo van a poner a usted en esto usted va a resultar en esto ya lo veo usted en la cárcel ya me veo yo allá tratando de visitarlo me van a tener que esculcar porque así es en las cárceles para ver si puedo entrar a verlo a usted y allá usted olvide si usted sabe cómo son esas cárceles mire lo que le va a pasar la mamá no le está diciendo en este mes le va a pasar esto en este año le va a pasar esto y dentro de cuatro años va a estar en esto no es cronología le está mostrando las consecuencias le está mostrando el desarrollo interno mira las consecuencias internas de por dónde vas eso es el apocalipsis es una descripción de las consecuencias el desenlace de por dónde va Babilonia por dónde va el mundo por dónde va la incredulidad y por dónde va la fe entonces no es una cronología y cualquier intento de ver como ahí se mencionan tantas cosas que el número siete por ejemplo juega muchísima importancia que entonces que siete que tres tiempos y dos tiempos y un tiempo y mil años era hubo una cantidad de gente que entró en paroxismo histeria fanatismo ahora vendrá aquí el colapso vendrá en el año 2000 ya hubo un poco menos habrá que esperar el año 3000 que tal resulta pero fíjese usted que la gente quiere a toda costa sacar datos y fechas ese no es el propósito del apocalipsis entonces por eso nos explica el cardenal ratzinger no es cronología es teología es mostrar el desenlace es mostrar para dónde va el mundo así como va pero también para dónde va la fe así como va y qué consecuencias se siguen de eso y eso lo ha aplicado uno desde siempre mire usted el caso por ejemplo de un matrimonio él más bien mujeriego y ella es de muy muy mal genio pero se contiene porque no quiere que se le dañe el noviazgo y en esas condiciones se casan no se necesita ser un gran adivino para ver qué va a pasar uno sabe que con el tiempo él que ha estado tratando de disimular su modo de ser mujeriego le sale tarde o temprano y ella que ha estado tratando de contener no comiéndose sus hígados para no explotar explotará entonces uno se da cuenta déjenlos tranquilos déjenlos tranquilos que eso explota efectivamente dicho y hecho al cabo de unos meses o de unos años está la gente tirándose el uno le tira una cacerola el otro le tira una refractaria así están de pelea pero esa pelea era perfectamente previsible ¿por qué? bastaba mirar los ingredientes entonces el apocalipsis es mirar los ingredientes de esta sopa que se llama la historia humana la historia humana es como un caldero donde han echado muchas cosas ¿si? entonces uno va viendo este caldero para donde va esto para donde va y así nos quedamos con la tercera definición del apocalipsis la primera que es la que creo que sirve más de título y de hilo conductor a estas predicaciones la primera es canto de esperanza la segunda es manual de batalla y la tercera es lectura teológica de la historia con esa introducción le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para que podamos aprovechar eso porque necesitamos esperanza porque necesitamos vencer en la batalla y porque necesitamos la luz de la sabiduría y de la sana teología gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo mis hermanos llegamos así al final de esta primera sesión recuerden que a través del correo electrónico les va a llegar Dios mediante esperamos que todo funcione de la mejor manera les va a llegar un material suplementario una catequesis suplementaria les va a llegar también el enlace para un formulario de autoevaluación que es el que sirve para los premios aquellos premios y también ese formulario le puede servir a usted para sus comentarios quizás usted tiene algo que comentar algo que le gustó mucho o algo que no le gustó porque no vamos a decir que cada predicación es perfecta ni mucho menos perfecto Dios si usted tiene un comentario puede hacerlo con toda libertad de esa manera muchas gracias por estar aquí les invito a que terminemos en espíritu de oración y de gratitud te alabo y te bendigo Señor por el bien que tu palabra nos hace te pedimos docilidad a la gracia del espíritu y plena comunión con tu santa iglesia el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre bueno con esta bendición y como decimos en la santa misa podemos ir en paz gracias Gracias.